¡Suscríbete al canal! 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 Y está aquí, hombre. ¡Ah! 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 ¡Madre mía! ¡Venga, Jessy! ¡Sí, Jessy! ¡Vamos! ¡Joder! ¡A que salió! ¡Ah! 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 ¿Estás bien? Muy bien. Vale. Parece despejado. ¡Ven, vamos! ¡Ah! 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 Por aquí. Vale. Por aquí. Vale. ¡Vinna! Hola Madre mía Jessy Hola, Dina Oye, ¿estás bien? Necesito dormir un rato Deberíamos entrar Sí, vale, vamos Con cuidado ¿Cómo te libraste de María? Con mucho sigilo ¿Para qué están los amigos? ¿Te pasa algo? Solo... Es algo del estómago Vamos Tienes que sentarte No, no No tienes por qué hacer eso Calla ¿Cuándo te fuiste de Jackson? Al día siguiente Pero cayó una gran nevada en Oregon Ando 18 horas al día Desde hace dos semanas para llegar ¿Sí? No es que estás de conga No puedo regalarme algo Y que te arregle Sí, que quiero una disculpa Salud Salud ¿Eh? ¿No me oyes? Sí Estoy bien Vale Dos años antes Muy bien Me olvidaría de mi propio cumpleaños Si ella no me lo recordara Ya vimos un flashback así Me debes pedirle perdón ya Jugable con Joel Ahora vamos a hacer uno con Tommy Vamos a ver Vale ¿Qué ocurre? Nada ¿Por qué? Noto cuando te pasa algo Estoy dándole vueltas a algo Avísame si quieres hablar de ello Vale ¿No vienen? A ver ¿Cuántos? Un puñado Joa Tienes buena puntería ¿Eh? ¿Por qué no? Venga Vamos a ver ¿Qué tal funciona esto? ¿Seguro? Me siento generoso Vale ¿Ves esa señal? La roja Intenta Así haces que salgan de sus escondites Esto Tienes que apuntar más alto Deja espacio a la bala para que caiga Ah Ahí Ya está Jeje El sonido Los acuerdos Bueno Estamos de patrulla Acabemos A ver Mierda No olvides compensar la caída de bala Ya, ya veo Mierda Ya está Aún veo Fuera Justo se ha movido El condenado A ver Quitecito Ya no queda más Perfecto Suele haber más por aquí Si quieres seguir Vale ¿Hay más? No, no Venga ¿De dónde salen? A las hordas les gusta moverse por esta zona en invierno Siempre dejan atrás a unos pocos recelados ¿Siguen las mismas rutas cada año? Es como una migración o algo Sí, muy parecido a cómo funcionaban las hordas en dashboard Cuando la presión barométrica alcanza cierta temperatura Joder, yo qué sé A ver Mira en el cobertizo Parece que van hacia abajo ¿Por qué? Cobertizo Allí Animal muerto Mira cerca de aquella Fuera Se están comiendo aquel ciervo Como caen, ¿eh? A ver Quieto, quieto, quieto Toma Ya lo ves A un B2 ¿Dónde? Ajá Vale Uno fuera Se me ha ido mucho Ahí Perfecto Ya le he pillado el tuquillo Sí Venga Telesilla Mira a lo lejos Bajo esos vagones Junto a la torre ¿Lo ves? Telesilla Ajá Vale A ver Uy, va Casi Vale Es que estos están más lejos A ver Quedaros quietos A ver Vamos a seguir a ese Joder Joder Justo se mueve El condenado, tío Me gusta el olor a otoño El olor a hojas secas Se me ha ido muy alto La virgen Ese es A uno Un puñado más A ver Joder, justo se ha movido Ahí está ¿Qué pensabas? Precioso Otro A ver Quedan dos Vamos a ver Por suerte tengo munición limitada Fuera El último Ix Se ha movido Mierda Como no le he dado ahí Ahora Ya está Vale Parece que ya no veo más Ya, yo tampoco Ya está Vámonos A ver si Joel ha vuelto Claro Fijaos como se ve el juego Luce espectacular, tío Madre mía Oye, viene Tommy, ¿no? A ver, a ver Espérate Que me estoy yendo yo por aquí A lo mejor no es por aquí Ya está Es que no es por ahí Por aquí Vale Vámonos Pásamelo Muchas gracias Muchas gracias Es lo que necesitaba Claro Las damos primero Yo no debería decir nada Joel se preocupa por ti No hay nada De lo que preocuparse Seguro que no Pero si no hablas con él Va a pensar que sí Si hablo con él Tienes que hacer algo más que decir hola Y adiós Disparabais vosotros, ¿verdad? Había rezagados Ellie ha probado mi mira ¿Y te gusta? Sí, está guay He visto que... No has podido cambiarle las cuerdas No sabía que hacía falta Sí, bueno Te conseguiremos unas Sí Hay una tienda de música por ahí Seguro que hay cosas para guitarra Bueno, hace tiempo que nadie revisa esa zona Yo montaré guardia ¿Qué te parece? Claro Esa es la señora A ver ¿Qué nos dice? Venga Te está esperando Y esto es... Qué chato Un libro Vale, ¿veis? Cada uno que hace la patrulla Va dejando una anotación aquí Vale Vale, perfecto Muy bien Venga, sigamos a Joel Vale Vamos Muy bien Los caballos Por aquí, chica ¿Os habéis topado con algo? ¿Tomi y tú fuera? Solo con los pocos que vimos desde el saliente ¿Y tú? Bueno Dos corredores en una casa Jesse me ha dicho que te desenvuelves bien en las patrullas grupales Te recomendó para las patrullas por parejas Aunque yo creo que aún eres un poco joven Tengo mejor puntería que casi todos ellos Y más experiencia que la mayoría de los nuevos reclutas Oye Si crees que estás preparada Confío en ti Vale Gracias Pero hazme el favor y comienza con las rutas cortas Ya sabes A ver qué tal te manejas Muy bien ¿Sabes esos cómics de Savage Starlight? ¿Qué tanto te gustan? Sí Tommy y yo encontramos algunos cuando pasamos por aquí el colegio el otro día ¿Te han gustado? Bueno, a mí no me van mucho, la verdad La doctora Daniela Star es muy... Es una salvaje Lo que le hace al capitán Ryan en el duelo a muerte Sí, quiero decir que se lo merecía, pero... Aunque la huida fue un buen giro de guión Muy gracioso Ahí está esa tienda de música Sí, la veo ¿Qué llevamos? Pistola Te empujo Escopeta Escopeta o rifle es Rifle Vale Ya está recargada Bien A ver A ver Vaya Antes se podía nadar a través Vale ¿Y ahora qué? Si te ves capaz Podemos intentar atajar por el hotel Vamos Por el hotel Habrá que subir por esa ventana, imagino ¿No? A ver No Por la ventana esta no es ¿Será por la puerta principal? A ver Sí Por ahí ¿Tú crees que pasas por ahí? Puedo intentarlo Con cuidado Sí He pasado Espera Muy bien Venga Cojo la nota La nota no Cojo el trapo A ver Nada por ahí Alcohol Trapo ¿Qué puedo fabricar ahora mismo? ¿Me ves algo? Estoy buscando Eso Un par de minutos Por si acaso A ver La puerta Hola ¿Qué tal? ¿Impresionado? No Estás muy delgada Comes poco De nada A ver A ver A ver Por aquí ¿Eso qué es? Ah El mando a la televisión Vale, vale Mira Misión para la pistola Creo que veo un camino Pero hay esporas Ponte la máscara Debo hacerlo No hay nadie ¿Y si nos cruzamos con alguien? Bueno Vale Sí, esporas Hay infectados Si dejas de ponerte la máscara En algún momento Se te olvidará Delante de alguien Que no debes Nunca me ha pasado No se lo has dicho A nadie nuevo ¿Verdad? A Jesse A Dina Claro que no Vale Bien Claro Es que Que sepan otros Que Que él es inmune Puede hacer sospechar De De que Diciendo Si está inmune A lo mejor Es que tiene algo En su cuerpo Lo que sea Y no hay que crear Conflictos A ver ¿Hay algo? Solo yo Vale No hay nada El caso es que Me están dando munición Aquí seguramente Se va a liar alguna A ver Mire Trapo Abre Vamos ¿Qué? Parece que le dispararon Hace tiempo ¿Cuándo pasó Una patrulla Por aquí Ni idea ¿Es de los nuestros? Nada Los únicos Desaparecidos De Jackson Son los adolescentes Del año pasado Este es muy mayor Estaría vagando Por ahí A ver Anota Rubi Pero cada noche No se vuelven emocionados Por contribuir A la construcción De este lugar Son parte De una comunidad Tienen una razón Para ser responsables Tú te dedicabas A la enseñanza Podrías tener Una clase entera Llena de niños De conocimiento No es una fantasía Por favor Plantéate Pasarte por aquí Deja que te lo enseñe Tara Muy bien Vale Pues Vale Por aquí Aquí hay algo Para recoger Mira Alcohol y trapo Es lo único Que estoy pillando Mira Puedo hacer algo Pero en el momento No voy a hacer nada Joel ¿Dónde estás? Por aquí Venga Te sigo Enfetados ¿No? Uh Hay de todo Dale Vamos a por ello Vamos a por ello Cuidado Cuidado Ese ya no molesta Lleva Ni este tampoco ¿Dónde? ¿Dónde es? Más infectados Prepárate Fuera Recarga Elis Hombre Que te estoy dando Para que recarges Vale ¿Ya? No lo necesito Un momento Por aquí Por aquí Ahora tengo un segundito A ver si hay munición Sí Genial Arriba Segunda planta De ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Eli Cuidado! Tontería que he hecho Tontería que he hecho Porque los chascadores No los puedes hacer Si tienes un arma Si tienes un arma cuerpo a cuerpo Sí Pero con el cuchillo No les hacen nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada A veras como Acabo rápido con esto Arriba Segunda planta Un corredor Un corredor A la derecha A ti si te doy con el palo Eso es Que tú no eres un chascador Sin vergüenza Los chascadores Tengo respeto a ti No A ver ¿Ya? Joel Creo que lo conseguimos Eso parece Buen trabajo ¿Y si dejamos las cuerdas para otro día? Me lo has quitado de la boca Pero creo que la única salida Es seguir adelante Vale A ver Por aquí estaba ya antes Cogiendo algo Mira Esto Vale Todo bien ¿No? Eh Ahí Vale Dale Uy por cierto Puedo hacer Otro monotón Si Venga ¿Qué pasa tú? Voy yo A ver Que creo que tiene que ir primero él Por eso no me deja Venga Vale Dale Dale Venga Pasa Voy yo Con la tubería Y esto Tío Joder Me ha acorazado el bicho Espera Espera Adelante Venga Chocando un poco Que lo praise Y todo Maple Y es que se ha puesto el otro imbécil delante, tío se ha puesto el otro imbécil delante, tío tela, eh primero vale, genial, eso es, que falla eso tío, tío, tío tío, tío, tío tío, tío tío, tío eso es bueno, la pistola caerá necesitará muchos tiros para caerá joder, no es posible, tío joder, son duros de cojones, eh pero lo hemos conseguido vale sin duda ¿estás bien? además de ser un anciano nada que no arregle una buena noche de descanso a ver, mira oscura, había ahí ¿qué haces? y si hay dos hinchados ahí dentro todo irá bien no, no tengo que hacer molotov vale vaya vaya los hinchados no abundan en esta zona ya joder Jess y Dina van a flipar un montón cuando se enteren ¿y qué pasa con esos dos? están juntos ¿no? va por rachas ¿por qué? he oído como habla de... no, Jess y yo solo somos amigos venga ya tengo un sexto sentido para estas cosas pues aquí te ha fallado ya veremos mas munición Pues esperas entrada. A ver, nada, nada. Venga, a la puerta principal. Creo que es esta. Vamos, dale, Joel. No, es por aquí. A ver, tiene que ir el primero. Venga. ¿Aquí? Sí, hombre. ¿Ves algo? Sí. Vale. ¡Heli! ¡Ah! Gracias. Sí. Oye, Joel. ¿Ah? Son ellos. La pareja que escapó el año pasado. Tienes razón. Jackson es un sitio genial, pero nos cansamos de escuchar historias de gente que sufre por todas partes. Queríamos salvar vidas. Teníamos buenas intenciones. Pero al poco de irnos nos topamos con una horda. Nos mordieron. Decidimos poner fin a nuestras vidas y no convertirnos. Decidles a nuestros seres queridos que lo sentimos. Adam y Sidney. Le disparé. No puedo quitarme la vida. Soy un puto cobarde. Adam. Dios. De haber sido inmunes. Bueno, vamos. Vamos a por Tommy y llevemos los cuerpos de vuelta, Jackson. Venga. Cuando me sacaste del hospital de los Luciérnagas... dijiste que había mucha gente como yo. ¿Sí? Eso me dijeron. Hasta ahora no he visto a ningún otro inmune. ¿Y tú? Quizás lo oculten. Como tú. ¿Te lo crees? ¿Crees que debemos hacer esto ahora? Viajamos. Por todo el país para ir con los Luciérnagas. Tenía tantas preguntas que hacer. ¿Por qué me sacaste de ahí mientras seguía inconsciente? Porque les dejé hacer pruebas. Y al ver lo inútiles que eran, decidí irnos de ahí. ¿Cómo sabes que eran inútiles? Quizás si les hubieras dado más tiempo habrían encontrado algo. No había ninguna cura. No hay nada que pudiera haberlos ayudado ni a ellos ni a nadie. Sé que te gustaría que fueran diferentes. Ojalá fueran diferentes. pero no lo son. Tenemos que devolvérselos a sus familias. ¿O quieres discutir algo más? No. Bien. Vamos. Vamos. No. 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 Jessy está groovy. Oye, yo lo haré. Es buen día. ¿Por qué no se lo dijiste? No era el momento. Ya está. ¿Qué es esto? ¿Algo aprovechable? La verdad es que sí. ¿Avi? No. Esta chica, Nora, asignaron su unidad a este hospital para recopilar suministros y eso. ¿En este hospital? Sí. Oye, ¿vas a ir ahora? Sí, tenemos ventaja. Oye, al menos espera a que Jessy se recupere. Entonces podría ser tarde. Ellie. Sabemos dónde se encuentra. Y puede que Tommy también. ¿Qué? Nada. Genial. ¿Me ayudas con la puerta, por favor? Sí. Vale. Si sigo la ruta 5, debería llegar hasta el hospital. Muy bien. Pues ya tenemos el control de Ellie. Ruta 5, ¿no? Nora. Eso es. Sencillo. Bueno, antes de nada, vamos a mirar por aquí, por si hubiera alguna cosilla interesante. Ahí hubo un coche de policía. A ver. Aunque hasta ahora no había nada en los coches de policía. Y sigue sin haberlo. A ver. Aquí hay algo interesante. Nada. Y nada tampoco. Bueno, había que mirar. Ruta 5, es decir, por ahí. De tres o salvar. Ruta 5, por ahí. Correcto. A ver. Vamos allá. Nada, por aquí tampoco. Por ahí tampoco. Vale. Venga, abre. Eso. Sí. Puedo subir por ahí, ¿no? Y ahí no hay nada. Vale. Un mercado. Un supermercado, vamos. A ver. No hay enemigos, ¿no? Bien. Contenedor. Eh. ¿No lo has cogido? Ah, sí. Es que parece que habría dado algo más. Y nada por ahí. Perfecto. A ver. La caja nada. Eso es. Botella. Eh. Cinta. Nada tampoco hay. Vale. Antes de abrir esa puerta había terminado de registrar esta habitación para no dejarme nada. Aquí no hay nada. Mira. Una carta coleccionada de estas. Randy Styles. Giremos. Un poco bien. Pues. Por ahí nada. Por aquí. A ver. Trapo que me llevo. Trapo que me llevo. Munición. Vamos a repasar la munición. A ver. Un disparo nomás. Vale. Cuatro de pistola. Nueve de rifle. Y uno de escopeta. Vale. Voy de munición de arma. Voy flojillo, eh. Restos, restos, restos. Vale. Muy bien. Vamos a mirar. A ver. Tengo 64 puntos. El aguante. Lo puedo pillar. Fabricar mapombar de humo. De 3 a 4. El inventario. 50% de volución de movimiento. Vale. Voy a coger esta. Vale. Perfecto. Bueno. Por aquí está todo mirado. A ver. Espérate que algo se me pasa. Allí parece que brilla algo. Pero no. No hay nada. Una puerta se me ha debido pasar. Por aquí. No. No hay puertas. No hay puertas. Nada por ahí. Ah. Por aquí. Vale. Voy a quitar algo. Algo es algo. Algo es algo. Por ahí no me deja pasar tampoco. Venga. Porredemos. A ver. A ver. A ver. A ver. Por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vaya. Munición de la escopeta. Sí, señor. Perfecto. Una zona muy grande, ¿eh? Vale. Ya estoy viendo enemigos. Son chasqueadores, ¿no? A ver. Abro la puerta. ¿Qué pasa? Bloqueado. A ver. Parece que no hay más enemigos que ese. Voy a acabar con él. Con el fusil. Con P. Hola. No sé si saltará. ¿Saltará? Venga. Venga. A vosotros. Que no os tengo miedo. Vamos. El siguiente. Vamos. ¿Alguno más? Una nota. Aquí. En el suelo. O la llevaba uno de ellos. No sé. Woods. Aquí está la lista de desertores. Vale. Aparece una lista. Sabemos que había armas entre los suministros que robaron. Cuidado. Aunque es preferible capturarlos con vida, no arriesguéis las vuestras. Ante cualquier signo de peligro, tenéis mi permiso para eliminarlos. Si querían marcharse, podríamos haber llegado a un acuerdo. Pero robar, además de desertar, es intolerable. Debemos dar una respuesta ejemplarizante. Larga sea tu supervivencia. Rápida. Sea tu muerte. Mucha suerte. Isaac. Eh. Contenedor. Vale. Ninguno de estos dos tenía nada. Eh. Vale. Me llevo el trapo. ¿Hay algo? No tiene pinta. Vale. Botellas, botellas. Un montón de botellas. Alcohol. A ver por aquí. Eh. ¿Qué me decía? Alcohol. Bien. Más alcohol. ¿Qué esperáis encontrar en un bar? Alcohol. Vale. Mucho alcohol me han dado. Por aquí nada. A ver. Nada. Despejado. Lo cierto. Así gasto un poco de munición del rifle. Llevaremos la escopeta. Y esta pistola. Que me está indicando la puerta, ¿no? Baja la abierta. Contenedor. Contenedor. Trapo. Bien. Bien. Suministros. Ahora reviso a ver cómo voy a llevar el monotón. Mira. Puntos. 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 Tijeras. Vale. Yo creo que aquí ya está todo, ¿no? Sí. A ver. Mira. Puedo fabricar un monotón más. Y una bomba de estas. Y flechas. Por lo menos para tener un par de disparos. Y flechas. De momento tiramos así. A ver. A ver. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Mira. Alcohol. Restos. Vale. No hay nada más por aquí, ¿no? Vale. ¿Puedo abrir esta puerta? Sí, sí. Eso. Muy bien. Vale. Bueno. Pues el bar está investigado, ¿vale? Vamos ahí enfrente. A ver. ¿Qué es eso? A ver. Una nota. Ah, no. Estrapo. Vale. No sé qué. Con. NCE Center. Todo tranquilo. De momento. A ver. Botellas. Aquí no hay nada más. Esto es el hueco del ascensor, ¿no? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No va a entrar al diario. Ya se está aquí. Eso es bueno. Puede ayudar a proteger a Dina. Está bien tenerlo por aquí para tratar con los lobos. Quizá pueda ayudarnos a encontrar a esta gente más rápido. No quiero oír ni una palabra sobre darnos la vuelta. Siente su amor. ¿Quién coño es esta gente? ¿Por qué hicieron esto? Pues otra facción será, seguramente. A ver. Por aquí. Sí, es un hotel, ¿no? Esto tiene pinta de ser un hotel. Recepción. A ver si detrás de la recepción hay algo interesante. Mira. Una cuchilla por aquí. Y dos. Y cinta. Genial. Vale. Algo puedo hacer. Flechas. Cuatro. Perfecto. Aquí no hay nada más. Vale. El restaurante lo tengo olvidado. El hotel también. Vamos por aquí. ¿Eh? ¿Qué es eso? Interestatal 5 Sur. Vale. O sea que voy bien. A ver, a ver, a ver. Por ahí no puedo pasar. Esto se lo hace a un parking, pero está a la valla bajada, con lo cual no puedo hacer nada. A ver. Vamos por aquí, a ver. Todo el camión. Lleno de contenedor. Explosivo. A ver. Venga, voy a hacer una de estas. Eso es. A ver. Nada por aquí. Parece que puedo subir ahí. Ahí puedo subir. Ahí también. Y de ahí, colarme por ahí. Vale, tengo claro por dónde es. Porque seguramente, déjate caer, la puerta me va a decir que está cerrada o atrancada. ¿No? ¿Ves? Vale. Pues es por aquí. A ver. Espérate un momento que tengo un acceso aquí. No oigo nada. Vale. Tengo dos formas de entrar. O por arriba o por abajo. Pero antes de entrar ahí, vamos a terminar de explorar por aquí. Que no quiero dejar cosas atrás. A ver. También está cerrado. Ahí no hay nada. Sí. Está cerrado. A ver esta puerta. Cerrada, ¿no? He de entrar ahí. He de entrar ahí. A ver. Puedes subir por ahí. A ver. Si subo, a lo mejor no puedo volver atrás. Así que vamos a entrar ahí. ¿Qué hago? ¿Subo por arriba o por abajo? Vamos a ver. Vamos a empezar por abajo. Algo me dice que aquí va a ver infectados. No sé. A ver. A ver. A ver qué tienen aquí. Mira, tenemos alcohol. Trapo. Lavo lleno de todo. Contenedor. Bien. Munición de pistola nada. O de, vamos, munición de armas en general. Uy. Llego la botella. Vamos a abrir. Eso es. Puerta abierta. Hay luz. A ver. Nada. ¿Por aquí esto es un hotel también o...? Sí, es un hotel. Mira. Cuchilla. Cinta. Y lo único que puedo hacer es subir por arriba. A ver. Escucha. No hay nada. Bueno. Sí, por acá. Vamos a dejar eso abierto. Por serio. Vale. Calma. Bueno, pues si acaso llevo la hacha. Restos, 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 restos. A ver, a ver. Un segundito, chicos. Nada. ¿Qué hacéis? Te voy a sacar. Venga, sal. Vamos. Disculpad, chicos. Estaba por aquí la perrita Nala. Ya está tenida. A ver. Vale. Cinta y explosión. El problema es que voy petado de todo ya. Y no puedo fabricar nada más. Bueno, sí. Hemos filenciado a dos de estos. A ver. A ver. Che, no. Mira. Banco de trabajo. Ahora hacemos las pertinentes mejoras. Munición para la pistola. A ver. Aquí tenemos la luz. Aquí nada de nada, ¿no? A ver. A ver que puedo mejorar. 69. Algo podremos hacer. A ver. Me cago en la madre que la parió. Vamos a volver. Entendido. Suéltame. La madre que le parió. Qué hijo de puta. Ahora si quieres vuelves. Queda una que está ahí dentro. O sea, no allí. Te encontraré. Sin vergüenza. Cabrones, tío. Cuando te pones a hacer las mejoras. Ya lo ves. Ya lo ves. Bueno, por lo menos. Unición de pistola he ganado, eh. De lobo. Vale. Uno. Voy a terminar de explorar. No sé si hay alguno más. Y haga la gracia. ¿Y esto qué es? Anda, un manual de esto. Lo leeré luego. Química orgánica. Teoría y práctica. Nueva rama de mejoras explosivos. Eso me gusta mucho, chicos. Fabricar flechas explosivas. Vaya. Esto está muy bien. Hombre, que lo voy a hacer ahora mismo. Vale. Minas trampas mejoradas. Cóteles monotón mejorados. Esto es otra cosa, chavales. Esto es otra cosa. Madre mía. Si me da por seguir por el otro lado y no explorar todo esto. Lo que me hubiera dejado, eh. Y mira, munición a tope. No, si es que en este juego tienes que ir despacio, jugando despacio, explorándolo todo. Está comprobado. Comprobadísimo. Fíjate que cantidad de munición de las armas, eh. Más el manual, más todo. Hola, Melissa. Dejo esto aquí por si al final decides unirte a nosotros. Nos iremos del piso franco a primera hora. He entretenido a los demás todo lo que he podido, pero Isaac ya debe estar buscándonos. Tenemos muy reciente el destino del último grupo de desertores. El plan sigue siendo ir hacia el sur y comprobar si los rumores son ciertos. Puede que sean todo cuentos, pero prefiero mil veces los cuentos esperanzadores al fanatismo de Isaac. Recuerda quiénes éramos. Los lobos nos acogieron, pero no son nuestra gente. Ojalá hubieras dejado el estadio con nosotros. Yo no pierdo la esperanza. Gisho. Vale. A ver... Sí, cierto. Bueno, ahora yo creo que vamos a hacer las mejoras. Yo creo que ya nadie los interrumpiría. Venga. Al arco hay que hacerle mejorillas. Claro que sí. Mejoras. Velocidad tensado. Estabilidad. Esto. Estabilidad. Perfecto. Metele cositas al arco. Venga. Perfecto. Perfecto. Con nueve ya no voy a hacer nada más. Vale. Y ahora... Tengo 38 puntos. Puedo hacer mejoras por aquí. Minas, trampa, coste del molotov. Me faltan dos puntos nada más. Pues esto lo quiero mejorar, los coste del molotov. Así que de momento las minas no las voy a mejorar. Voy a mejorar los coste del molotov. Vale. Venga, termino de explorar esto y despedimos el capítulo, chicos. A ver. Vaya, bloqueado. No puedo acceder, ¿no? Hay un piso arriba que está bloqueado. Tampoco. Bueno, pues aquí está todo explorado ya. Muy bien. Pues salgamos por aquí. A ver. A ver, a lo mejor puedo soltar por ahí. Y entrar... En el apartamento. Cinta. Cuidado. Bueno, infectados no hay humanos. A lo mejor sí. Pero infectados no. Venga. Abre. Nada. Venga. Me llevo la cuchilla. Me llevo el explosivo. Me llevo el trapo. A ver. La puerta. Mira, una caja fuerte. Si hay una caja fuerte, tendrá que haber una nota por aquí cerca. Mira, coleccionable. Stars Sing. Girar. Vale. A ver. Octubre de 2013. Evacuar el 24. 4, 8, 24. Puede ser. Examen médico, 4 del 10. 30 aniversario, 8 del 10 del 13. Evacuación, 24 del 10 del 13. Vale. Pues una de esas tres fechas es la combinación de la caja fuerte. Lo tengo claro. Vamos a probar. Vamos a probar. Metiendo la del 30 aniversario. 8, 0, 8, 10, 13. Vamos a ver. Ah, por cierto, el trapo. No, ahí no. A ver. Eso es. 0, 8, 10, 13. Una de esas tres es... Vamos a probar. 0, 8, 10, 13. 0, 8, 10, 13. Esa no es. No tiene sentido. Vale. Es posible que haya también un documento donde no lo pongas. Pero bueno. A ver si va a ser la de evacuación. 24, 10, 13. 24, 10, 13. No, 12 no. Me he equivocado. Mierda. 24, 10. A ver ahora. No, tampoco. La otra. La primera es entonces. O combinar alguna de ellas. Si hay alguna nota. Vale. 0, 4, 10, 13. A ver si es una de esas. 0, 4, 10, 13. No, tampoco. Hay que combinar fechas. Hay que combinar fechas. Vale. Tiene que haber algún documento donde nos diga alguna pistilla. Vamos a mirar bien por aquí. Tiene que haber algún documento. A ver. Mira. Aquí está el documento. Y aquí nos dirán la pista, imagino. Leer. Cariño, ya he hecho las maletas. Pero Fedra está empezando a montar a la gente en autobuses y no tengo ni idea de dónde estás. Si me voy a intentar que vuelvas, que sepas que he metido alguna de mis cosas en la caja fuerte. Puede que esté pasando de prudente, pero Fedra ya ha confiscado bienes con la excusa de la cuarentena. Todo esto me huele raro. La combinación sigue siendo la fecha de nuestra boda. Sé que han pasado 30 años, pero imagino que la sabes, ¿no? Nos vemos pronto. Te quiero, Ellen. La fecha de nuestra boda. Qué raro le he metido el aniversario, ¿no? La fecha de nuestro aniversario. Vamos a ver. Entonces sería 08. 10. Y era el 30 aniversario. 13, 17. Claro, es que he sumado de más. Es 83. Es 83. Claro. Joder. Bueno. Vale, pues tenemos puntitos. Tenemos puntitos. Espera. Podemos salir por ahí. Incluso podemos desbloquear la puerta seguramente porque estaba bloqueada por este lado. Y ya no hay enemigos, ¿no? Pues venga, a la calle. Vale. Quita la luz. Y antes de nada, como tenemos puntitos, 62. Vamos a hacer mejoras de costes de molotov. Claro, pero tengo que hacer primero esta. Y luego esta. Eso es. Perfectísimo. Vale. Y ahora, para fabricar, los costes de molotov son mejorados, ¿no? O sea, que no hay que hacer otros. Simplemente que son mejores. Vale. Perfecto. Bueno, pues aquí lo dejamos. Hoy se me ha ido el capítulo de oro un pelín, chicos. Pero bueno, no pasa nada. Por mi parte, nada más. Como siempre digo, agradeceros que seáis pasado a echar unos minutillos. Mandaros un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho, chicos. Gracias, chicos.